¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ahora que pasó un poquito oscilador, no mucho tiempo, pero a medida que los meses los van distanciando de ese trabajo, ¿cómo lo van viendo? Fue un disco que yo en lo personal lo disfruté mucho porque había muchas canciones que hacía mucho tiempo que estaban circulando en los shows en vivo, las veníamos tocando y que nunca habían sido plasmadas, grabadas con ese nivel. Y recuerdo la primera vez que escucharlo terminado, ya cuando se van puliendo las cosas, es una emoción de haber llevado ese barco a buen puerto. Así como estos temas quedaron, hay algunos temas que se fueron perdiendo en el camino. Pero bueno, uno se siente como un niño verdaderamente, como una cosa a la que le dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo. Y uno como ve creciendo esas canciones a lo largo de los shows, a lo largo de los desayos. Y bueno, la verdad es un motivo de orgullo también. Sí, piéndolo de afuera yo creo que es, quizás mirando para atrás, un disco menos noisy si se quiere. Me parece que por ahí hay un cambio de búsqueda también. Esto tiene que ver con estos cambios que van sucediendo de estilo, de sonoridad, por búsquedas de ustedes, a veces son accidentes naturales y uno cae ahí. ¿Cómo analizan eso de que el sonido vaya cambiando de a poquito, que sea distinto, que sea mejor? Sí, en un principio está más central en la guitarra, en la distorsión y todo eso. Y también un poco nos fueron gustando y buscando más ese sonido más de sintetizador. Después con ellos dos, cuando se equiparon más sintetizadores incluso, ahí fue como esta búsqueda está buena, vamos por ahí. Y un poco el disco también, quizás en la selección que hicimos de los temas, fue por ahí. Sí, eso quizás sí fue un poco más buscado. Que tenga algún cierto concepto, sonoridad parecida. Ahí por ese lado sí puede ir. Pero también vas cambiando los gustos. Por ahí en un momento estás haciendo cosas en la guitarra y después no le querés volver a hacer. Entonces, si estuvo bueno esto así, lo volvés a hacer algo parecido y por ahí no te atrae tanto. En cambio, qué sé yo, tenés un sonidito nuevo, una cosa nueva y es como que se te dispara para ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Inhalante a mente y seguir, caminar en asfalto y morir bajo el árbol de un fino jardín. Inhalante a mente y seguir, caminar en asfalto y morir bajo el árbol de un fino jardín. Inhalante a mente y seguir, caminar en asfalto y morir bajo el árbol de un fino jardín. ¡Gracias! 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 Esta canción que viene se llama Tosco y es en honor a un dirigente sindical cordobés. Ese mismo 29 de mayo concluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar una multitudinales para realizar una multitudinaria concentración de protestas, pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y así, evidentemente, el pueblo no pudo por tener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todos, con esto, reventando esa compresión de tres años que nos impedía durazos, que nos impedía el desastre. Y así, evidentemente, el pueblo no pudo por tener su indignación de tres años que nos impedía durazos, que nos impedía durazos, que nos impedía durazos. Y así, evidentemente, el pueblo no pudo por tener su indignación de tres años que nos impedía durazos, 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 que nos impedía durazos. Y así, evidentemente, el pueblo no pudo por tener su indignación de tres años que nos impedía durazos, que nos impedía durazos. Y así, evidentemente, el pueblo no pudo por tener su indignación de tres años que nos impedía durazos, que nos impedía durazos, que nos impedía durazos, que nos impedía durazos, que nos impedía durazos. Y así, evidentemente, el pueblo no pudo por ter anyuposto que nos impedía durazos. Y así,евидo, el pueblo no pudo por tener su indignación de tres años que nos impedía durazos, que nos impedía durazos, que nos impedía durazos, que nos impedía durazos, que nos impedía durazos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.